El Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4129. Estamos en Superastro Sol y para hoy miércoles 22 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización, juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aceptan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aceptan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aceptan las dos últimas cifras y el signo. Y aquí el ganador, 1, 3, 2, 0, el signo Sagitario. Juntos verificamos el resultado, ganador el número 1, 3, 2, 0, Sagitario, 13, 20, Sagitario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades. Consulta nuestra página web, los resultados, feliz tarde.